Aleluya, al que está a tu lado, dile, está en el capítulo 6 de Mateo. Ah, se me quedó la Biblia, pues toma la mía. Gloria a Dios. Todo buen soldado se conoce porque tiene su espada, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bueno, estoy dando un poquito de tiempo porque algunos que ya lo encontraron, pues, gloria a Dios, son un poquito más pacientes, ¿verdad? Capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a empezar con el versículo 5 del capítulo 6 de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 5. Empezamos ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La oración modelo. Oración modelo. Acuérdense que este es el modelo. ¿Modelo qué? Modelo de vida para el creyente. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Entra en tu aposento. Gloria a Dios. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. En secreto. Tú cerraste la puerta, estás en el aposento. En el lugar secreto. Tú estás en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Gloria a Dios. Te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Porque, vuestro Padre, sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidier. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Damos gracias, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Amén. Te bendecimos, Señor. Padre, queremos darte gloria y honra porque tú eres misericordioso. Eres dueño de todo lo que existe en el universo entero. Grandeza, maravillas, Señor, no son suficientes para glorificar tu nombre. No son suficientes para caracterizar, para explicar o identificar quién tú eres. Señor, te pedimos que podamos en este momento, delante de tu presencia, ser ministrados por tu palabra. Señor, te glorificamos porque te ha nacido siendo el Dios del universo, de lo visible, de lo invisible, de lo que existe y de lo que no existe. Tú eres creador y Dios, Padre, y ha admirado nuestra necesidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Quiero hablar hoy un poquito del reino de Dios. ¿Cuántos aquí son parte del reino de Dios? Gloria a Dios. Dije que cuántos son partes del reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad que todos queremos ser parte del reino de Dios? Alabamos su nombre. Gloria al que vive. ¿Qué es el reino de Dios? Somos partes, pero si yo le preguntara a alguien, hermano o hermana tal, o joven tal, o niño tal, quizá los niños me digan una cosa más espontánea, más sincera. Pero si le preguntara a alguno, diría, ah, este, empezamos a buscar definiciones, ¿verdad? Ahora, el reino de Dios es un lugar. Amén. Amén. El reino de Dios. Gloria a Dios. Hello. Amén. El reino de Dios es un lugar. Amén. A veces confundimos el reino de Dios con el reino de los cielos, pero el reino de Dios es un lugar. Además de ser un lugar, escuche bien, para que cuando vaya el viernes a la selva y se quédense en el tema del domingo, hermano. No le añaden, porque a veces le añadimos y nos vamos del tren y caemos en otra vía. Nos quedamos donde vamos, en el reino de Dios. Es un lugar. Ahora, además de ser un lugar, y escuche bien, es un lugar donde gobierna, hay un gobernante. Pero, ¿qué? Yo no he visto el gobernante. Quédese con nosotros, a ver si lo ve antes de que se acabe el culto. Alabe a Dios. Ese gobierno se llama un monarca. Muchas personas se creen que el reino de Dios es una democracia. ¿Por qué? Porque en la democracia todo el mundo tiene los mismos derechos. Todo el mundo supuestamente elige, decide qué es lo que va a hacer. En el reino de Dios usted no puede hacer eso. ¿No dejamos ahí entonces? En el reino de Dios usted no puede hacer lo que usted le da la gana. Pero, ¿y por qué dicen que somos libres en Cristo? Esos son otros 20 pesos. Pero en el reino de Dios hay un monarca. Y ese monarca, ese gobierno, o ese rey, estableció leyes. Ah, no, pero eso, pastor, las leyes son para el viejo testamento. Sí. Entonces, en el nuevo testamento no hay ley, no hay obediencia, no hay regla, no hay orden, no hay disciplina. No. En el reino de Dios no puede ser así, desordenado. Y cuando digo que no, digo que no, no es esa la opinión. Esa no es el asesoramiento correcto. En el reino de Dios sí tiene que haber orden. En el reino de Dios tiene que haber, ¿cómo diríamos? Reverencia. En el reino de Dios tiene que haber respeto. En el reino de Dios tiene que haber orden porque Dios es un Dios de orden. ¿Y por qué Dios es el que tiene? Bueno, léase bien lo que dice en Génesis capítulo 1. Dice, en el principio, y si se lee los próximos 10 o 12 versículos, se va a dar cuenta que Él fue el que hizo todo lo que hay. Y lo que no hay, escuche esta. Él fue el que hizo todo lo que existe. Y lo que no existe, también lo hizo Él. Amén. ¿Por qué digo que lo que no existe, también lo hizo Él? Porque nosotros miramos y no sabemos cuáles son las cosas que verdaderamente existen, y las que no existen, como no las vemos, creemos que no existen. Pero existen, hermano, aunque tú y yo no las estamos viendo. Por eso es que hay que nacer del Espíritu. Alaba si puedes. Gloria a Dios. Entonces, pues hemos leído esta parte donde el reino de Dios es un lugar donde hay un gobernante que se llama Dios. Hemos llegado a la conclusión que la palabra de Dios dice que en el reino de Dios, tú no te mandas. En el reino de Dios, los que son parte del reino de Dios, no se mandan. Amén. No puedo hacer lo que me da gusto y gana. Mateo 6.33 dice, más buscar primero el reino de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que buscar primero? Primero que tus propios deseos, tus propios placeres, tus propios planes, tus propias ideas. Tu propias filosofías. Eso, pónlo a un lado porque tienes que poner primero el reino de Dios y su justicia. Pero el pastor, pero eso ya nosotros lo sabemos. Una cosa es haberlo oído. Y otra cosa es saberlo. Pero no, no, si ya me lo dijeron, ya lo sé, ¿no? Lo hemos repetido aquí muchas veces. Muchas veces se ha traído las instrucciones y el hecho de que las oí, no quiere decir que las sé. No quiere decir que las conozco. Dice la Biblia, y este, esto no estaba en. La Biblia dice que José conoció después. ¿Estamos aquí? ¿Estamos? ¿Estamos? Que José conoció después a María, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso? Quédate ahí tranquilo. Escucha. Conocer. Quiere decir. Tener una relación personal e íntima. Ahora, quizás tú y yo y muchos otros han oído las instrucciones, pero no han conocido la sabiduría de Dios. ¿Estamos, hermano? Nos quedamos, no, 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 no lo dejes que se te vaya eso. Gloria a Dios. Para yo ser parte del reino de Dios, yo tengo que reconocer estos principios. Y tienen que gobernar mi vida, hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si estos principios del reino de Dios, al cual decimos que pertenecemos, si estos principios no están gobernando mi vida, yo no soy parte del reino de Dios. ¿Seguimos? Porque lo que me hace a mi parte del reino de Dios es el que yo esté aplicándome, porque Dios no te va a obligar. Dios te está dando la opción de tú entender. Dios te ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que tú escuches las instrucciones. Pero la parte tuya te toca a ti. Busca primero al reino de Dios y su justicia. Lo tiene que buscar de corazón, porque ahí es donde Dios analiza a ver cómo es que tú estás. El reino de Dios está allí, donde, ¿dónde es que está el reino de Dios? Donde el Señor reina sobre la vida de la persona. Oh, oh. Oh, oh. ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios existe o está allí, donde hay un individuo que se ha convertido a Cristo y está siendo gobernado por los principios del reino de Dios. Las instrucciones no son simplemente instrucciones, son realidades en tu vida. Realidades en nuestra vida. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Gloria a Dios. El reino de Dios, si tú te paras allí en la calle y lo buscas, no lo vas a ver. No lo vas a ver. Primero, porque no lo puedes ver con los ojos naturales. Anyway. ¿You hear? Segundo, porque el reino de Dios no es un reino visible. Es un reino invisible. Dile al que está a tu lado. El reino de Dios es invisible. Y es espiritual. Alábale si puede. Usted, ¿se acuerda cuando le dijo, al joven le dijo, si tú haces estas cosas, el reino de Dios está ya cerca. Porque es en la persona que usted puede ver el reino de Dios a través de los ojos del Espíritu. Alaba si puede. Amén. Estoy tratando de cortar algunas cosas para no repetir mucho. Se trata de un reino espiritual. No de un reino visible. Aunque en algunas personas el de Espíritu mismo te da testimonio, ¿verdad? Pero generalmente hablando, es un reino invisible. Mientras que el del mundo es un reino visible. El rey de España, el rey de Inglaterra, el rey de Cuba, el rey de Chicago. Alaba si puede. Jesucristo dijo en Lucas 17, 21. El reino de Dios está entre vosotros. ¿A quién le dijo eso? A nosotros. ¿Dónde está el reino de Dios? Entre vosotros. Aquí mismo se manifiesta el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Vuelvo y repito. El gobierno de Dios en nuestra vida. donde quiera que hay dos o más congregados en su nombre. Ahí está el reino de Dios manifestado. ¿Por qué? Porque entró el Espíritu de Dios al reino de las tinieblas y te sacó a ti del reino de tinieblas del reino de Satanás que prendido sea el nombre de Jesús. Y sacó a otro y sacó a otro pero aún se quedaron algunos allá que todavía no han entendido ni quieren entender. esos se quedan en el reino donde estaban o donde están pero los que han reconocido que no fuimos llamados para servir al mundo ni al diablo y han tomado la decisión de corazón de vivir para Dios han sido trasladados al reino de Dios. en esos usted podrá ver manifestación del reino de Dios espiritualmente. Alábales si puede. El reino de Dios está entre vosotros. Jesús nos enseña en este pasaje que hemos leído a venir al Señor y decirle venga tu reino. Decimos Padre nuestro. Padre diga Padre Padre lo que quiere decir que usted está reconociendo que hay una autoridad sobre su vida y no es una autoridad simplemente física no es que usted tiene un padre y tiene siete o ocho o diez hermanos ese es un padre biológico pero estamos hablando del reino de Dios que es un reino espiritual. Entonces cuando usted dice Padre nuestro usted está declarando que usted tiene un padre espiritual. caballo ¿Por qué? Ah porque de una forma u otra ya usted se ha dado cuenta el hombre no es como el perrito como el caballo como las vacas no tenemos espíritu alma y cuerpo tenemos un padre de todos los espíritus que se llama Dios Él fue el que nos dio el espíritu a cada uno de nosotros alaba a Dios déle un aplauso a Cristo para que para que haga ejercicio Padre nuestro usted está diciendo que usted reconoce que él es tu padre espiritual ¿Sí o no? Pero a los padres hay que obedecerlo ¿Cuántos dicen Padre nuestro? A los padres hay que obedecerlo ¿Cuántos dicen Padre nuestro? Nuestras palabras nos comprometen ¿Sí o no? si yo verdaderamente soy parte del reino de Dios cuando digo Padre estoy diciendo yo estoy totalmente con convertido o convencido de que tú eres el Padre el el Creador el que ha dado vida a todo lo que existe y como yo soy la única especie que tiene espíritu y te declaro a ti como mi padre soy obediente a ti como padre por lo tanto las instrucciones que están aquí no es simplemente un montón de reglas de haga y no haga no son simplemente para que el maestro de la escuela dominical las lea y me dé su interpretación aunque lo hacen y gloria a Dios por ellos pero son para yo recibirla y aprender cuál debe ser mi comportamiento en el reino en el que ahora he sido trasladado diga trasladado gloria a Dios gloria a Jesús así que el reino de Dios es manifestado entre nosotros de acuerdo a como es mi corazón gloria a Dios alaba hágase tu voluntad bueno antes de eso está otra frase que dice padre nuestro que está en los cielos ahí usted reconoce su majestuosidad en lugares celestiales su trono más alto que ninguno otro hágase tu voluntad acuérdese que le dijimos ahorita que lo que usted habla es lo que hay en su corazón o debe ser lo que hay en su corazón hágase tu voluntad que dijo Jesús no la mía hágase tu voluntad donde encuentras tú su voluntad pues yo te voy a ser sincero su voluntad está escrita aquí en la palabra si tú tienes la Biblia cogiendo polvo allí hace dos tres semanas pues no es no es esa la voluntad de Dios porque ahí mismo hay un pasaje que dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y enseguida te viene a la mente especialmente cuando hay hambre ves ves lo que quiero decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo pero el pan nuestro de cada día es la voluntad del padre es la palabra de Dios es la obediencia a esa palabra debe ser en otras palabras escúchame hermano debe ser el anhelo más ardiente de tu espíritu y de tu alma el tú comer de este pan constantemente constantemente que bueno que a cualquier hora que tú quieras comer de él puedes porque tienes libre acceso que te ha dado nuestro rey en este reino para comer de la palabra de Dios que desprecio le hacemos a la palabra cuando la podemos por allí en un en un biuro bien bonito y le quitamos el polvo todos los días pero no comemos de ella es un desprecio a Dios y a su palabra alaba si puedes gloria a Dios volvemos a santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre usted todos los días cada minuto y yo también todos nosotros tenemos no solamente la responsabilidad y la obligación pero somos libres por eso eres libre del fuego que te esperaba pero ahora tenemos una obligación de santificar tenemos una obligación una responsabilidad sin ninguna alternativa si queremos vivir en esa santidad de santificar el nombre de nuestro salvador de no hacer de no causar duda con tus acciones sobre tu testimonio sobre la la iglesia de Cristo sobre el nombre de Jesús que ponga en ridículo la santidad del nombre de Jesús que tu vida sea un ejemplo vivo que santifique que traiga gloria al nombre de Cristo Jesús a mi a veces me dicen oh ya tu no puedes beber verdad yo digo no seguro que si yo puedo beber como quien te dio que yo no podía beber lo que pasa que yo ahora yo he decidido que no necesito yo no necesito beber pero una cervecita o un vinito de vez en cuando eso es en el reino tuyo en el mío no en el reino mío yo no necesito eso ahora tengo ahora tengo un set de reglas completamente nuevo mucho mejor que lo que el mundo me quiere ofrecer hermano pero yo conozco pastores que han predicado esto bueno allá ellos con el Señor pero lo que yo te predico es lo que dice la Biblia yo te predico lo que está escrito aquí tú eres libre para como tú eres algunos algunos más espirituales que Jesucristo mismo que piensan que aunque la Biblia diga que ni mires el vino cuando está rojito y burbujeando cuando dice eso que eso hay que entender porque es que son bien filosóficos bien 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 profundo tienen unas profundidades espirituales que para ellos ellos pueden beberse el vino y cuando caen bojacho tendrán otra explicación me imagino pero la Biblia mía me dice lo diferente y gloria yo no vine de las bojacho alabe a Dios pero si lo digo y como está en la Biblia pues el que el que no está de acuerdo con la Biblia pues es porque porque no es del reino de Dios porque el reino de Dios es gobernado por lo bíblico alaba a Dios amén bien gloria sea su nombre así que hermanos tenemos que tener un cuidado tremendo porque el diablo nos está velando en todo momento a ver si en el trabajo te cogen falla cuando menos tú lo piensas te ponen ridículo santificado diga conmigo santificado sea tu nombre entonces los hijos de Dios los que pertenecen al reino de Dios no 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 ejemplifican la mundanalidad que está a su alrededor no manifiestan la mundanalidad que le jodea porque el reino de Dios está en nosotros y aunque estemos en el trabajo y hayan un chojo de mundano robándole tiempo a los jefes escondiéndose esperando que suene la campana va a ponchar e irse para la casa aunque ellos estén haciendo eso usted usted tiene un deber de santificar el nombre de Jehová usted usted y yo debemos llegar a tiempo debemos trabajar si son ocho horas debemos trabajar las ocho horas no buscar está cansado pues por eso es que nos pagan porque se cansa uno pero siempre levantar el nombre de Jehová en alto poniendo primero al reino de Dios sabe usted que cuando usted pone a Dios primero yo te voy a decir la verdad yo te voy a decir la verdad cuando tú pones a Dios primero y sus estatutos el saldo 23 para ti digo cuando pones a Dios primero cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia San Juan 10 10 10 9 8 9 y 10 y 11 hasta por ahí la abundancia es para ti ahora donde venimos a tener problemas es cuando queremos reclamar todos los beneficios del reino de Dios pero ninguna de las responsabilidades que tengo que cumplir ahí no podemos ver manifestadas en nuestras vidas las promesas alaba a Dios si puedes vamos por ahí vamos por ahí no se preocupen gloria a Dios santificado sea tu nombre o sea eso es eso no es maybe hallowed be thy name cheap words palabras baratas que uno las puede decir fácil pero no es que las hables es que las digas que tú estés viviendo en una forma que santifica el nombre de tu creador y tu salvador venga señor tu reino ok come on como es que va a venir bueno hay diferentes ideas o explicaciones venga señor tu reino pues si Jesucristo vendrá físicamente pero aquí no estamos hablando de que venga físicamente porque él estaba allí y segundo porque es para los cristianos mientras ocupamos aquí en la tierra reflejando el reino de Dios a través de nosotros ¿me entendieron? si no compres el CV y escúchelo mire hermano usted dirá pero para qué comprar los CV porque te garantizan que la segunda vez que tú lo escuches en el carro vas a encontrar cosas yo no oí al pastor diciendo eso y la tercera vas a escuchar cosas que en la segunda tampoco había oído y cada vez que las escuches vas a escuchar cosas nuevas alábales si puedes damos a Dios la gloria y la honra hágase tu voluntad venga señor tu reino venga tu reino o sea usted está llamando usted está llamando a que se manifieste el reino bueno hopefully cuando usted dice venga señor tu reino ya usted ya usted ha entrado en ese reino no me entienda mal no es que usted venga a la iglesia eso es bueno y los del reino de Dios o seguro que si anhelan llegar a la casa de Dios porque hay fortaleza nueva hay sanidad hay salvación hay gozo pero cuando decimos venga tu reino estamos hablando de una responsabilidad que tenemos de reflejar todo eso que tú encuentras cuando estás en el culto adorando a tu sanador salvador y redentor que eso se quede contigo toda tu vida y que cuando tú salgas por esas puertas no se quede eso atrás lamentablemente esas son algunas de las características de varios cristianos que salen por la puerta de la iglesia y ya no se acuerdan ni de que fue la predicación ¿por qué? porque el diablo sabe que si él logra que tu mente esté ocupada en otras cosas aún cuando estamos sentados en la casa de Dios si el diablo puede lograr que tu mente siga recibiendo texten de otro lado tu mente no será transformada porque va a estar ocupada en otras cosas y cuando tú mantienes tu mente ocupada las cosas no puede entrar el 100% de la palabra de Dios y para poder ser parte del reino de Dios tenemos que ser 100% dile a que está a tu lado 100% gobernado todo el tiempo por la palabra de Dios venga señor tu reino y hágase tu voluntad ahí está otra otra de las de los granizos que estaba hablando el hermano Julio esta mañana hágase tu voluntad ya Dios el día que tú hiciste la confesión el día que te arrepentiste y te convertiste a Cristo si lo hiciste de verdad porque si lo hiciste de la boca para afuera para impresionar a alguien te quedaste como si nada está más perdido que un juez y disco pero si tú lo hiciste de verdad ya Dios te dio a ti el poder para tu poder hacer su voluntad porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y hemos nacido del Espíritu si el Espíritu Santo está en ti ya lo del mundo no es lo que te interesa es lo de Dios hágase tu voluntad en la tierra de ahí vienes tú de la tierra ¿de dónde eres? de la tierra diga soy de la tierra porque de ahí fue que Dios te formó ¿verdad? hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿qué es lo que se está haciendo en el cielo? hay gozo que Dios te lo ha dado diga ya Dios me ha dado el gozo ya Dios me ha dado la paz fortaleza nueva victoria total por la sangre de Jesús hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hágase tu voluntad en esta carne que viene de la tierra como se hace en el Espíritu en el reino de Dios que es espiritual ah come on you're not there hágase hágase tu voluntad en la tierra en este en este pedazo de tierra como se hace en el cielo o en el Espíritu o let me break it down to you en lo espiritual en mí porque es a través del Espíritu ahora si usted no tiene el Espíritu de Dios dice la Biblia mía yo no sé si en la suya lo dice que los que son de Dios tienen el Espíritu de Dios pero que si no tienen el Espíritu de Dios siguen haciendo lo mismo del mundo no como que no lo creen eso verdad si no lo quieren creer pues pero la Biblia dice que los que son de Dios los que son nacidos de Dios no practican el pecado la palabra la misma Biblia dice que los hijos de Dios brillan no son tinieblas alabe si puede que quiere decir esto que usted ya no vive en pecado hermano eso es lo que quiere decir que ya usted no puede decir que es hijo de Dios y vivir con pecado en su vida alaba a Dios si puede tiene que hacerse la perfecta voluntad de Dios en tu vida que es lo que nos estorba la soberbia eso fue lo que le pasó al diablo eso fue lo que le pasó al diablo hermano la soberbia ¿por qué? porque el que se humilla Dios lo levanta pero el soberbio nunca se puede humillar hello si seguimos leyendo ahí léase después unos tres o cuatro versículos más adelante dice que si no perdonamos perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos han ofendido y después dice dos versículos o tres después de eso dice porque si tú no perdonas escucha bien esto es un problema grande que hay en los que creen que son parte del reino hello porque si tú no te obligas si tú no te disciplinas si tú no te organizas espiritualmente hasta el punto donde puedes perdonar a los que te han ofendido tú tampoco tendrás perdón ahora el humillarse y el pedir perdón cuando hemos ofendido es una de las características principales de los que son del reino de Dios si no hay humillación no podemos perdonar y si no hay amor no podemos humillarnos oh aleluya hágase tu voluntad en mí como se hace en el cielo el pan nuestro danoslo hoy que pan nuestro bueno nosotros reclamamos muchas cosas verdad el pan nuestro dame esto yo necesito un aumento yo quiero aquello eso es lo mío la palabra dice y reclamamos cuantas cosas pero estamos fallando a Dios y dentro de ese fallo reclamamos aún todos los beneficios del pacto como que algo no está bien ahí verdad si estamos mal ya tú entregaste tus derechos la Biblia dice que sin santidad no podemos ver al Señor buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor estar paz en todo en cuanto de vosotros depende de estar en paz con todos amén así que tenemos que entender estos principios porque esos principios los ha usado el diablo para robarte un sinnúmero de cosas que Dios ha querido hacer en tu vida ah pero Dios no puede hacer eso sin que sin dejar al diablo que me jove no el que tú sabes quién es el que va a parar al diablo de jovarte tú usted sabe quién es el que va a parar al diablo de jovarte usted ¿por qué? porque cuando usted vive dentro del reino de Dios él no puede pasar acá a jovarle a usted ¿cuántos están aquí todavía? así que lo que te da a ti esa autoridad y ese poder para que el diablo no te pueda destruir no pueda hacer lo que quiere contigo aunque algunos estamos vivos por la misericordia de Dios pero en lo que te da a ti la autoridad y el poder sobre las trampas y las estrategias del enemigo es Dios pero son las decisiones tuyas en el reino de Dios cuando tú no te sales de esos bordes tú tienes la total protección del Dios del universo alaba si puedes ese es el que te cuida te protege de todo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy hágase tu voluntad en la tierra en mí como en el cielo perdona nuestras ofensas algunas veces la falta de perdón ah no pero yo me arrepentí yo le pedí perdón a Dios si tú sabes que el perdón de Dios viene con una condición y te lo dije ahorita tú no vas a te puedes matar ahí 20 mil años pidiendo el perdón de Dios si tú no has perdonado no tienes perdón entonces ¿a qué es que yo quiero llegar? yo quiero llegar a la conclusión que la Biblia nos enseña la Biblia nos enseña que si buscamos primero el reino de Dios primero el reino de Dios cuando tú pienses cómo estás pensando es que pastor yo no quiero pensar así te falta algo te falta ser transformado en tu forma de pensar ¿para qué? te falta que transforme tu forma de vivir y de pensar escúchame porque ese es el culto agradable a Jehová hasta que no sea transformada nuestra forma de pensar somos víctimas de nuestros propios deseos y pensamientos y que eso es malo si es malo te voy a decir porque porque mientras tú tu forma de pensar no se haya alineado con la palabra las promesas no van a ser efectivas escucha en tu lengua tú tienes el poder pero si tú piensas dudosamente tú no vas a vivir en esa declaración tú no vas a proclamar vida en vez de muerte tú no vas a proclamar lluvia en vez de sequía tu forma de pensar tiene que ser transformada porque estamos pensando estamos pensando la mayoría de en el reino de dios no voy a no quiero acusar a nadie pero quiero advertir a muchos la palabra dice que nuestra en efésio me parece que dice esto eran ustedes antes en otros tiempos hacíamos esas cosas las mismas poca vergüenza pero te voy a decir una cosa el diablo sabe que en aquel tiempo esas cosas le dieron resultado y por ahí te tenía atado y ahora Cristo vino a darte libertad total entonces con la mente todavía metida en aquel lugar con la mente todavía metida en aquellas cosas que hacía asociándote con los que no son parte del reino de dios se te va a pegar la lepra de ellos otra vez dime con qué cucaracha andas y te diré quién eres dime con quién andas y te diré quién eres ah no pero yo estoy no no usted usted me está juzgando pastor bueno para que te juzgue después diablo allá mejor te juzgamos nosotros aquí a ver si te reglas y eso también son otros 20 pesos porque hay personas que se creen que que nadie los puede juzgar sí en la biblia si analizan bien la escritura hay personas que dios puso para que te juzguen a ti eso es eso es indudable está ahí eso amén pero yo no puedo decir que pertenezco al reino de dios si mi vida refleja los principios del reino del mundo hablo como el mundo vivo como el mundo estoy viviendo con los mundanos no he podido perdonar no estoy trayendo gloria al nombre de jesús no estoy santificando el nombre del reino de dios mis pensamientos siguen siendo aquellos ay yo estoy en la iglesia pero mi mente está ya allá con los con los panitas míos porque I think I know what they're doing man they're having fun I can't wait for the church to be over because I'm going to go minister to my homies no you're not ministering to your homies no no you're still seducted and hypnotized by the devil todavía estás seducido todavía estás hipnotizado por el pecado que está supuesto a dejar atrás los cambios de mente que tienes que hacer los estás neutralizando no lo quieres permitir porque el diablo te lo te llena la mente para que resistas los cambios del reino de dios porque si tú te entregas totalmente a dios y pones a dios primero todas las 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 bendiciones que dios tiene para ti te van a inundar y rapidito le quiero decir esto algunos 20 minutos 30 minutos más cuantos conocen la parábola del sembrador quien es el sembrador jesucristo cuando fue el 30 y el 60 y el 100% eso se aplica a las ofrendas te dice como que las ofrendas ahí no habla de ofrendas escucha escucha porque tú tienes que buscar porque te crees que sin diezmar dios tiene que bendecir tu alfoli no funciona de esa forma no no le puedes reclamar a dios bendiciones cuando le está jobando es lo que dicen donde es que dice malaquía si es ahí yo no sé yo yo he ido a algunos comentarios gracias a dios que son muy pocos y bien en pocos lugares que dicen ah no lo que pasa es que nosotros este la iglesia es una iglesia media pobre y pues la verdad que no pueden diezmar yo entre mí yo digo no es al revés hermano es una iglesia pobre porque no diezma el pobre está pobre está pobre porque no ha aprendido a darle a dios lo que es de dios no ha aprendido a poner a dios primero dios no te está diciendo a ti que que le prestes dinero dios lo que te está haciendo mire cuánto vale qué porcentaje está pagando ahora un cd digamos de 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 seis meses no sé el quizá el punto uno uno o algunos ni eso depende donde el punto siete que no llega ni a un porciento ahora la palabra de dios que es lo que dice sobre la inversión que usted hace en el reino de dios prefiere mejor usar el dinero para otras cosas que no es tuyo entonces cuando se te acabe el dinero no tengas ni para la gente no tengas ni para echarle gasolina no tengas para el pago del cajo no tengas para el mortgage ¿de quién es la culpa? del que no diezma porque le abrió la puerta al diablo para que se meta por ahí a jobar hermano pero es que si es que yo no trabajo pues no trabajas porque no diezma comienza diezmar para que tú veas ¿qué fue lo que hizo la viuda? lo que tenía lo dio fuimos a una iglesia en México estábamos enseñando sobre esto me parece que fue mi esposa quien trajo la enseñanza y y después que terminamos vino venía gente a decirle mire este pastor mire yo puedo si yo doy esta sortija este porque es que yo hace un año que no trabajo me golpeé y estoy sin trabajo y nosotros no tenemos ingreso ninguno pero si yo doy esta sortija usted cree que eso eso será considerado como diezma yo como está tu corazón con Dios pero venía en persona a traer un geló a traer si porque no podemos diezmar pero pero llegamos a la casa y está todo bien ¿cómo está? bien chévere bien lindo pero no podemos diezmar si yo estuviera diezmando no podía comprar ese joder comador que tengo ¿verdad? es lo que decimos justificamos lo que estamos haciendo con el dinero de Dios otra justificación es yo Dios conoce mi corazón si you know he does better than you mejor que tú mismo pero ¿qué es lo que estoy diciendo hermano? mire porque esto no es solamente para lo incrédulo es que hay cristianos que piensan de esa forma entonces tu mentalidad tiene que cambiar a la mentalidad de Cristo la mentalidad del reino una mentalidad que esté de acuerdo con los principios del reino de Dios que esté de acuerdo esté en línea con el pacto que Dios hizo con Abraham con David la mentalidad de que lo que tenemos lo que tenemos no es nuestro es de Dios porque de donde vino Dios te lo dio para que para que lo esconde y te quedes con él no porque si tú no lo siembras no vas a sacarle fruto el 30% hermano y el 60% y el 100% le voy a dar rapidito lo que es el 30% es de acuerdo a como tú recibas la enseñanza que se ha sembrado la semilla que sembraron en aquel tiempo era la palabra de Dios si tú recibes esa palabra de Dios 100% esa palabra de Dios te transforma totalmente y tú vas a recibir 100% de las bendiciones de Dios si no si solamente le estás dando el 50% o el 25% pues eso es lo que se refleja en tu vida ahora mi pregunta es que clase de qué clase de cristiano tú quieres representar tú quieres representar un cristiano 100% van a haber cambios drásticos en tu vida para llegar al 100% vamos a estar en pie damos gloria a Dios si tú quieres pasar al frente a oración porque hay un pecado que te está atando hay una forma de pensar que te tiene atado hay algo en tu vida tus ojos te tienen mirando cosas que no debes estar mirando que te ha gustado o que te ha gustado